El programa provincial Nueva Oportunidad es un espacio que brinda a los jóvenes de nuestra localidad y región experiencias de intervención integral, promoviendo acciones de reinserción e inclusión social y laboral en el marco de una política de empleabilidad, convivencia e igualdad de oportunidades. De forma conjunta con la Municipalidad de Totoras, se crearon tres espacios formativos de especialización vinculados a oficios en particular, producción agroecológica, taller de soldadura y taller de cocina, cuyos objetivos son brindar un saber de oficio, pero sobre todo encontrarnos en un espacio que nos posibilite un aprendizaje, tiempo a compartir y construir un grupo. Entendemos que un lugar que nos encuentra, nos reúne, nos invita al conocimiento, a la palabra, es el lugar que es importante sostener. Hoy estamos aquí para compartir juntos y celebrar con amigos, familia y todos ustedes un año de este encuentro. Un año de diferenciar espacios nuevos, de aprendizajes y saberes, un ciclo de formación y trabajo colaborativo. Experiencias conjuntas y subjetivas que nos posibilitan ir transformando nuestras realidades y las de nuestros compañeros juntos. Alicia le dijo al sofrenero una vez, a veces pienso, a lo que pensé en cosas imposibles antes del desayuno. Cosas buenas suceden cuando somos más y estamos juntos. Aún en lo pequeño, construir de manera colaborativa nos ayuda a pensar y a crear espacios colectivos, genuinos, de todos y de todas. Abrazarnos a nuevas palabras, nuevas personas y desafíos. Abrazarnos a nuevas oportunidades. Dice Julio Cortázar, creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es tan insanamente cuarto. La verdad que es un gusto poder participar de este encuentro. Tan gráfico como fue recién el video, que vimos todo lo que hicieron, lo que estaban, lo que acompañaron. Los espacios donde se hicieron. Y recato dos cosas. Primero que quiero hacer. Primero agradecer, porque creo que corresponde hacerlo, al gobierno provincial que nos dio esta oportunidad, la nueva oportunidad. A todos los que se sumaron, a los docentes, a los acompañantes, a ustedes como beneficiarios de este plan. Agradecerles a las escuelas donde se pudieron hacer todos los talleres. Incluso algunas otras actividades. Estaba acordando recién también acá cuando veía la colonia de vacaciones que se hizo en el verano, en el Club de Juniors. También, bueno, toda la gente que se fue sumando sobre la marcha, porque creo que todos fuimos aprendiendo un poco a cómo desarrollarlo. Así que, enormes gracias a todos. Pero la segunda cosa que quería rescatar, que era lo que Carolina me dijo en la introducción, que este programa tenía mucho que ver con el empleo, con los encuentros y con las oportunidades. Así que, me quedo con esas tres palabras que tienen tanto y que encierran tanto, que, bueno, es complejo, digamos, ¿no? Con las oportunidades que han tenido ustedes, que las están usando, las oportunidades que tuvimos nosotros al brindarlo y también al crecer, al poder desarrollarlo. El empleo, porque no lo dudo que van a tener esa generación de empleo a través de lo que están aprendiendo y de lo que están haciendo. Pero la gran posibilidad de los encuentros, que tiene tanto que ver y que tanto nos favorece a todos cuando tenemos esa posibilidad de hacerlo, de lograrlo y de rescatarlo. Así que, gracias a los que han participado, a los que nos han hecho posible y sumar voluntades para que esto siga. Porque lo tuvimos que hacer un poco, digamos, de esfuerzo, porque estas cuestiones a veces se dan y a veces no se dan. Y también creo que ustedes lo tienen que valorar. Consulten el pueblo y el ciudadano de la región. Y esto no está en todos lados. Está en Rosario, en las grandes ciudades, en las ciudades a veces cabecera de departamentos, pero, por ejemplo, en Ibioto no se da más que Totora. Así que, también valer esa oportunidad, ¿no?, de lo que puedan tenerlo aquí en casa, en el lugar, sin moverse del territorio. Así que, hagamos fuerza y sumemos voluntades para que se siga brindando y se siga andando. Carlos me pidió que les transmitiera un poco lo que veníamos sintiendo todo este año, que creo que lo compartimos con todos, con las chicas, con los chicos, con los profes, con los capacitadores. Y yo estaba pensando un poco cuando se hablaba de las funciones, del programa, de cómo se fue gestando, cómo se fue pensando. Y lo pensaba desde el punto de vista de las escuelas. Y me tomo un poco el atrevimiento de hablar en nombre de todas las escuelas, de las tres que compartimos este programa con ustedes. Y yo estaba pensando por ahí que qué importante es para nosotros, porque ese es uno de los objetivos primordiales de todas las instituciones educativas, de las escuelas, que ustedes, las chicas, los chicos, estén con nosotros, que puedan participar de todo lo que podemos ofrecer, pero además que puedan ocupar un espacio, que puedan estar no solo aprendiendo un oficio, sino que puedan sentir esto que nos gusta sentir a todos, que es la idea de pertenencia, de estar allí. De estar allí con otros y por los otros también. Entonces, yo simplemente quería decirle esto, que es una satisfacción muy grande, ¿no? Como docente sentir esto, que puedan pertenecer. Y, por supuesto, agradecer a todos los que forman parte del programa y además valorar enormemente el trabajo que los que estamos todos los días en la escuela, con los profes, con los coordinadores, vemos que se hace. Porque es muy importante esto, el trabajo en equipo, siempre lo remarcamos. Y estar escuchándonos y pudiendo compartir, pudiendo charlar de lo que nos pasa, lo que sentimos y tratar de, entre todos, poder solucionar cualquier dificultad. Y fundamentalmente esto, no bajar los brazos, seguir adelante. Que realmente, entre todos podemos y podemos acompañarnos para cumplir con el objetivo que ustedes han logrado en el transcurso del año. Bueno, y eso, simplemente, y agradecerles, agradecerles y invitarnos a que sigan, ¿eh? El año que es este año, continuamos, ¿eh? Continuamos trabajando y encontrándonos. Bueno, muchas gracias. Nos gustó una frase para cerrar este evento, este encuentro, que es de Luis Alberto Espineta. Y dice, el talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas. Bueno, agradecemos la presencia de todos. Gracias por acompañarnos este año. Bueno, un año de aprendizaje, como dijimos al comienzo. Y, bueno, ojalá que podamos seguir compartiendo más tiempo juntos y que se puedan sumar más compañeros a los talleres y a los trabajos que vamos a realizar durante todo el año. Así que gracias amigos, familias, compañeros, autoridades. Gracias por acompañarnos este acto con nosotros. Gracias.